Yo que estoy loco por ti, enamorado de ti Yo quiero que tú más de mí, te vuelves loca por mí No te olvides de todo lo que te di, como olvidarte si nunca aprendí Y ahora que tú no estás aquí, no puedo pensar que te perdí Y todo lo que decimos fumo escondido, me gusta mi nombre como suena contigo Me gusta que jugamos escondido, paseando sin hacer ruido No me llame en casa a la noche, mejor si estoy en el coche Con los ojos hinchados pero enamorados, ni tu número tengo guardado Tu cuerpo unido al mío entrelazado, acabamos de ser casados Yo que estoy loco por ti, enamorado de ti Yo quiero que tú más de mí, te vuelves loca por mí No te olvides de todo lo que te di, como olvidarte si nunca aprendí Y ahora que tú no estás aquí, no puedo pensar que te perdí Yo no tengo miedo de ese secreto, sale por mi boca, te lo prometo Te quiero tanto, por eso canto, yo no me explico de ese llanto Yo no me llame en casa a la noche, mejor si estoy en el coche Yo que soy paz por ti, enamorado de ti Yo quiero que tú más de mí, te vuelves loca por mí No te olvides de todo lo que te di, como olvidarte si nunca aprendí Y ahora que tú no estás aquí, no puedo pensar que te perdí No te olvides de todo lo que te dices Soy Moraya por ti, guami No te olvides de todo lo que te dices Dímelo, Tony Soy Moraya No te olvides de todo lo que te dices Ahora con el coche Gracias, bro Con el coche, chicos